Hola curiosas y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Histórias de la Historia, ese pequeño lugar, donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy os hablaré de los periódicos y la prensa rosa en la Antigua Roma. También os aclararé si realmente los romanos se agarraban los testículos para jurar o testificar. ¿Interesante no? ¿Queréis saber más de estas historias? ¡Acompáñanos! 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 Pues sí chicos, en la antigua Roma existían una especie de periódico noticiero y también prensa rosa. Pero tranquilos, que ni los Rivera ni los Kardashians de turno eran los protagonistas en esta época. Y es que, aunque el llamado Acta Diurna, el diario Archivo de Roma, se llevaba publicando desde hacía años, no fue hasta el 59 a.C. cuando Julio César decidió ir más allá. Julio César quiso hacer públicos los temas y negocios tratados en el Senado, vía el llamado Acta Senatus, el equivalente a nuestro diario de sesiones del Congreso. Más tarde, y a través de la llamada Acta Diurna Populi Romani, se publicaban también las decisiones de asambleas populares y tribunales, avisos de subastas, nacimientos, fallecimientos, matrimonios, divorcios y otros acontecimientos sociales, que aquí es cuando la prensa rosa entra en acción. Aquellos primeros periódicos gratuitos, se publicaban en unas tablillas en el foro, que como sabéis, era centro neurálgico de la ciudad. Se colgaban allí, para que todo el mundo tuviese acceso a las noticias de interés general, la Acta Diurna y la Acta Senatus, y como hemos visto también, a las del corazón, el Acta Diurna Populi Romani. Y si a estas tres actas, les podríamos equiparar con nuestra prensa, a los que las redactaban, los Diurnari, los podríamos denominar los periodistas de la Antigua Roma. Además, como la información siempre ha sido poder, y en Roma la libertad de expresión no existía todavía, las noticias que se publicaban, estaban controladas por las autoridades. Y aunque inicialmente, solo Roma tenía el privilegio de estas publicaciones, pronto fue necesario realizar numerosas copias, y hacerlas llegar a todas las provincias romanas. Aun sabiendo, que muchas noticias, habían sido sesgadas parcialmente, o simplemente eliminadas, el pueblo estaba muy interesado, pero claro, la mayoría no sabían leer. Para solucionar el problema del analfabetismo galopante, se instituyeron los llamados Praeco, los pregoneros encargados de recorrer la ciudad y cantar las noticias. Eso sí, a partir de las primeras horas de la tarde, que era cuando los prebellos, ya habían terminado su jornada laboral. Pero los Praeco, funcionarios del estado, con horario de tarde, no eran los únicos que recorrían las calles vociferando, también lo hacían los llamados estroyoni, pregoneros que cotizaban en el régimen de autónomos, contratados por los comerciantes y mercaderes, para hacer publicidad de la apertura de nuevos comercios, productos a la venta, ofertas de dos por uno o rebajas. Y para cerrar el círculo de los medios de información, estaban los subrostani, que a modo de freelance, que por cierto, freelance viene de free, libre y lance, lanza, esto hace referencia a los caballeros medievales sin señor, que se alquilaban por dinero. Pues eso, los subrostani, a modo de freelance o puras agencias, vendían las noticias que decían conocer de primera mano. El problema de los subrostani, era que te podían colar rumores y chismes, por noticias contrastadas, o peor aún, vender noticias por encargo de terceros interesados. Y para acabar, también a imagen y semejanza de nuestros resúmenes anuales, con las noticias más impactantes o relevantes, en Roma, se editaban los llamados anales maximi, normalmente copados de batallas, conquistas e inauguraciones de obras públicas. Por cierto, no sé cuándo ocurrió, pero en algún momento de la historia, los otrora llamados medios de comunicación, se convirtieron, por desgracia, en medios de opinión. Porque una cosa es informar, y otra muy distinta, crear opinión, siguiendo la línea editorial marcada por el color de los que pagan. Por eso, cada vez hay más opinólogos, como los llaman en Chile, a los que opinan de todo sin ningún rubor, y menos periodistas. Desde este vídeo, reivindico la vuelta de aquellos periodistas, cuyas crónicas, eran auténticas obras literarias. Por cierto, cambiando de tercio, otra curiosidad, en muchas páginas de internet, podemos encontrar la anécdota de que los romanos, a falta de Biblia, sobre la que jurar, cuando eran testigos, se tocaban los testículos. ¿Es esto cierto? Veamos. En realidad, no encontramos ninguna referencia clásica, en la que nos confirmen que así fuera. Aunque también, hay que decir, que en general, hay muy pocos testimonios, sobre como se hacían los juramentos. Por lo tanto, debemos pensar, que se trata de una anécdota, o curiosidad errónea. Aunque en honor a la verdad, no es difícil creer, que se haya producido dicha confusión, pues en latín, las palabras, testigo y testículo, se dicen igual, testis. Pero bueno, ahora tengo que recurrir, a un poco de semántica. En este caso, no nos encontramos, ante una sola palabra, con dos significados distintos, no, no, la llamada polisemia, aquí no, sino que aquí, son dos palabras, con distinto origen indoeuropeo, que evolucionaron, y terminaron, con la misma forma. La llamada homonimia, lo que es muy diferente. Curiosamente, la confusión de los dos términos, sirvió, para hacer juegos de palabras. El más conocido, está en la obra llamada, Anfitrión, del autor romano Plauto, en el siglo III a.C. En esta comedia de enredos, Júpiter, se hace pasar por Anfitrión, para pasar la noche, con Alzumena, que por cierto, fruto de ese encuentro amoroso, nacerá Hércules. Pero ella, creyendo siempre, que estuvo con su marido, cuando le acusan de serle infiel, con Júpiter, contesta, Mígil cuoque atsun testet git ilut, quod ego dicam ad sentiam. Es decir, también tengo testigos barra testículos, que afirman lo que yo digo. En este caso, los testigos de su fidelidad, son los testículos de su marido, con quien pensaba haber pasado la noche. Curiosamente, como ambas palabras, se confundían en latín, las lenguas romances, emplearon distintos mecanismos, para diferenciarlas. En castellano, por ejemplo, testigo, es el resultado de testis más facere, es decir, hacer, y que significaría hacer de testigo. En cambio, para testículos, utilizaron un sufijo diminutivo, culus, no por menospreciarlos, sino que pasó como con la palabra oreja, procedente de auris mascula. Aunque, si nos fijamos bien en la palabra oreja, la evolución fonética de testículo, tendría que haber sido testijo. Pero, ¿por qué no evolucionaría así? Pues puede ser que se temiera que testigo y testijo, se terminara pronunciando igual, y volveríamos al mismo problema. Para terminar, habrá que decir como juraban los romanos ante un tribunal, ¿no? Pues como os decía antes, no hay mucho en las fuentes sobre los juramentos. Eso sí, estos se realizaban ante cualquiera de sus dioses, y cambiaban dependiendo de la época o del tipo de juicio. Por ejemplo, se dice que los hombres juraban por Hércules, y las mujeres por Castor y Pollux. También se dice que en los juicios militares, se juraba sobre la espalda, o que algunas mujeres juraban por su cabellera. Había muchas formas distintas de jurar, y al final, dependían de cada persona, pero lo que parece bastante claro, es que nunca se hacía echándose mano a los testículos. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Bueno, hasta aquí el vídeo de esta semana, el jueves que viene, nuevo vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí, en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia, estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!